¿Qué onda? Nuevo video en mi canal, ejercicios número 4. Este ejercicio les va a encantar, está un poco más difícil, pero está increíble. Yo se los recomiendo ensayarlo muchísimo, les va a ayudar muchísimo en esta mano izquierda y en estos cuatro dedos. Les recomiendo ensayar de 10 a 1 hora, este ejercicio se van a cansar un poco porque es mucho movimiento. Voy a tocar el ejercicio en cuatro diferentes BPM, vamos a empezar de lento a más rápido y les voy a poner ahí los cifrados para que los puedan ver que estoy tocando. Entonces vamos a ir a la intro, no te me vayas, gracias por estar en mi canal y por estar sintonizando este video. Muchísimas gracias por todo el apoyo, entonces vamos a ir a la intro y ahorita volvemos. Gracias por ver el video. 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 Si no te has suscrito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.